Zacarías que nos va a contar lo que está pasando en diferentes regiones de Colombia, ¿cómo me le va señor? ¡Ay, Ave María, me he dicho eso los ojos que los escuchan! ¡Oiga, cuando usted me llama me pongo más feliz que un cubano aprendiendo natación! ¡Oiga, Zacarías, ¿dónde anda? Oiga, les cuento que andamos en el departamento del Cauca, porque estamos acompañando el proyecto de fortalecimiento de sistemas agroalimentarios. ¡Oiga, de qué se trata, cuéntenos! Pare Orejado, porque se trata de la producción de alimentos en zonas rurales de 33 municipios, eso, eso, donde se está mejorando la calidad de vida con un desarrollo sostenible, y esto es gracias a la unión de varias entidades donde forman unidades productivas en instituciones educativas, con un acompañamiento técnico para el establecimiento y manejo de los sistemas productivos agropecuarios. Vea, mejor dicho, los del Cauca se van a sentir orgullosos de ser agrodescendientes. Descendientes, oiga, buen término. Buena noticia, además nos gustan esas buenas noticias, Zacarías. Sí, sí, señor, y es que desde la gobernación liderada por Octavio Guzmán Gutiérrez, están beneficiando, pare Oreja otra vez, a 7.000 familias, 33 municipios, 34 instituciones educativas, y 340 estudiantes, gracias a este proyecto que cuenta con la iniciativa más grande a nivel nacional comprometida con la producción. Pero hablando, hablándole un poco en serio, Zacarías, ese tipo de iniciativas terminan generando algo de impacto fuerte en la región, me imagino que también... Sí, 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 señor, y es que han estado promocionando y proporcionando maquinaria, equipos de consumo para crear productos, adicional a esto, están implementando mercados estratégicos para la comercialización de productos basados en prácticas agroindustriales y socioempresariales, como quien dice, vea, vamos a estar más unidos que los payaneses en una procesión de Semana Santa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué belleza, hermosura! Nos gusta, ¿cierto, Rafael? Nos gusta el progreso en las regiones. ¡Muché, bien, muy chévere, Zacarías! Buenas noticias siempre tiene Zacarías para mí. ¿Cómo es agrodescendiente? Agrodescendiente. Agrodescendiente. Me gustó esto. Exactamente. Bueno, me imagino que tiene poesía. Poesía, poseía. Iba así como poesía, poesía, poesía. Poesía, ¿no? Por supuesto, claro, cariño y muchachos. Me preguntaba si Zacarías poseía una poesía para hoy. ¡Ay, está fresquecita! ¡Ay, qué está belleza, hermosura! Un proyecto alternativo, sostenible y diferente, reúne a toda la gente, desde el rico hasta el nativo. El Cauca, con su cultivo, tan extenso y variopinto, busca un futuro distinto, erradicando la guerra y trabajando la tierra de Piamonte hasta Corinto. ¡Ay, qué belleza! ¡Que viva el Cauca y huepera! ¡Que viva! ¡Hemos jurado, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! Andrés Tamayo es Voz Populi.